muy bienvenidos a Handworthy miren, hemos aprendido a trabajar esta belleza de puntada para aplicarla sobre una blusa luego aprendimos a agregarle las mangas a la blusa y recibí la sugerencia para aprender a trabajar esta puntada en forma de triángulo para un shawl así que hoy vengo con esta propuesta para compartirles gracias a una de nuestras amigas que así lo sugirió miren que bonito que nos queda en un shawl triangular esta puntada, es una belleza voy a contarles un poquito como se trabaja, fíjense en principio debemos tener en cuenta que el shawl necesita para hacer un triángulo y finalizar con una sola flor necesitamos iniciar, porque vamos a iniciar por acá el tejido necesitamos iniciar con flores en número impar porque en cada hilera de flores vamos a ir descontando una de cada extremo acá pueden ver y tenemos 5 flores acá tenemos 3 y finalizamos con una para un shawl triangular la medida aproximada estamos hablando acá en la parte superior de un metro o un metro y medio entonces van a tejer la cantidad de flores que necesitan para alcanzar ese metro y medio y luego van a repetir como trabajo esta segunda hilera de flores y como la uno es lo que vamos a ir repitiendo permanentemente hasta llegar a la hilera donde debemos trabajar una sola flor y lo van a ver cerca del final del tutorial por último trabajamos todo un borde a todo el contorno del shawl en punto red los invito a acompañarme con el paso a paso y a disfrutar de un tiempo bien bonito de crochet comenzamos y hacemos un nudo deslizado colocamos el ganchillo y comenzamos vamos a tejer 3 cadenas representan un punto alto vuelvo a la cadena número 3 contando del ganchillo hacia atrás y hacemos un punto alto este es un dibujo luego trabajo 3 cadenas que representan un punto alto tomo la hebra voy a estas 2 hebras de la base y trabajo 2 puntos altos sin completar y los cierro juntos tenemos 2 dibujitos vamos a tener ahora si contamos el par de dibujos vamos a trabajar 5 dibujos así con estos 2 puntos altos y con 3 debemos tener 5 pares de dibujos de esa forma trabajo 3 cadenas tomo esas 3 hebras y hacemos 1 punto alto 3 cadenas tomo las 2 hebras de base y trabajo 2 puntos altos sin completar y los cierro juntos ahí tenemos un par y otro par continúo hasta tener 5 bien vamos a contar y miren tenemos si un par acá tenemos 1 2 3 4 5 cada par de esos dibujos van a conformar una flor si ustedes quieren trabajar un shawl grande de 1 metro y medio van a tejer así estos pares de dibujos hasta alcanzar 1 metro y medio y el número total de flores o de pares debe ser número impar acá tenemos 5 5 dibujos así completos que componen una flor van a tejer siempre el número impar este dibujito cuando llegamos ahí a tener 5 pares vamos a trabajar 6 cadenas y vamos al espacio de los 2 puntos altos en la base y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 2 y 3 ahora voy a ir al siguiente dibujo de 2 puntos altos ahí así y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 2 y 3 cuando tenemos de esta forma vamos a trabajar 6 cadenas tomamos hebra y en el mismo espacio en la base repito 3 puntos altos que cierran juntos voy al siguiente espacio de 2 puntos altos y vamos a repetir todo lo mismo que trabajamos acá así hasta continuar y completar toda la hilera llegamos al último dibujo y repetimos también lo mismo y repetimos también lo mismo y completamos toda la hilera si contamos van a ver que ya tenemos formada la mitad de la flor de 5 flores 1 2 3 4 5 flores bien que fue la cantidad de pares de dibujos que hicimos al comienzo trabajo 6 cadenas 6 cadenas vuelvo al mismo espacio y hago 3 puntos altos que cierran juntos 6 cadenas vuelvo al mismo lugar y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos bien la flor de cada extremo me refiero acá y acá va a tener 5 pétalos el resto de las flores internas van a tener 6 pétalos vamos a ir ahora a la siguiente flor y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 6 cadenas repito en el mismo lugar 3 puntos altos que cierran juntos y voy a la siguiente flor y repito todo lo mismo 3 puntos altos que cierran juntos luego 6 cadenas y 3 puntos altos que cierran juntos en el mismo espacio y acá podemos notar lo que dije hace un momento la primera flor la del extremo lleva 5 pétalos la del centro lleva 6 las internas y acá tendremos que tener 5 vamos a continuar repitiendo esto así permanentemente en cada flor hasta llegar al extremo y les comparto como cerramos y llegamos a trabajar la última flor entonces vamos a ir acá y trabajamos 3 puntos altos que cierran juntos 6 cadenas en el mismo espacio repito 3 puntos altos que cierran juntos y 6 cadenas tomamos estas 3 hebras y cerramos con puntada deslizada hacemos un remate cortamos la hebra y cosemos las hebras sueltas bien en este caso iniciamos un shawl por ejemplo por la forma que estamos tejiendo triangular lo iniciamos con 5 flores siempre número impar como dijimos la siguiente hilera siempre hasta que finalizamos el shawl va a resultar número impar cada hilera entonces siempre vamos a descontar 2 flores las 2 de los extremos debo tejer los dibujitos del comienzo para conformar 3 flores entonces comenzamos y vamos a hacer de esos pares de dibujos 3 para tener 3 flores si lo iniciamos todo igual como trabajamos con esta como pueden ver tenemos un par 2 y 3 si iniciamos tal como hicimos la mitad de la flor acá también 6 cadenas vamos a este dibujito y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 2 y 3 voy al siguiente dibujo de 2 puntos altos acostaditos y hago 3 puntos altos que cierran juntos 6 cadenas vuelvo al mismo espacio repito 3 puntos altos que cierran juntos repito lo mismo en este dibujo tenemos entonces la mitad de la flor y tenemos 3 flores 1 2 3 flores ahora la forma en que vamos a unir toda esta hilera de flores a la primer hilera de flores es la forma en que van a unir todas las hileras hasta completar y llegar a una sola flor en el yal si acá estamos trabajando una pequeña muestra pero suponemos que para un yal triangular estamos tejiendo acá el inicio de esta hilera de flores un metro y medio aproximadamente y número impar como dijimos impar las flores si bueno entonces tenemos la mitad de esta hilera de flores vamos a trabajar la otra mitad primero hago el extremo y hago 6 cadenas vengo al mismo espacio y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos este arquito es el extremo de esta hilera que vendría a ser este o este si estos son los extremos ese hay que trabajarlo tal cual ahora desde donde estoy voy a trabajar 5 cadenas y voy a ir al primer arco que tengo sobre la primera flor entonces tomamos hebra me voy a posicionar en ese arco y hago un medio punto luego trabajo 5 cadenas y vamos a ir miren lo pongo así para que puedan verlo bien antes de venir a completar esta flor vamos a ir a este arco ahí y trabajo un medio punto ahora si voy a unir el arco de esta segunda flor con esta primera flor acá entonces trabajo 3 cadenas venimos a la hilera que tenemos acá adelante y completo la flor haciendo 3 puntos altos que cierran juntos primera flor de esta hilera debe tener 5 pétalos como dijimos si siempre la primera y la última es así de las flores voy a la siguiente flor así como estoy y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 3 cadenas 3 cadenas y la vamos a unir con la siguiente flor aquí atrás entonces posiciono trabajo medio punto 3 cadenas y vuelvo y vuelvo a tejer acá la flor a completarla y hacemos 3 puntos altos que cierran juntos esta es vamos a observar siempre bien así es la flor del centro entonces dijimos que todas las flores internas no la de los extremos deben tener 6 pétalos ahí los pueden ver si estuviéramos tejiendo una hilera más larga esto lo van a seguir repitiendo hasta llegar a las últimas flores si ahora nosotros ya estamos sobre la última flor entonces voy a ir a trabajar la siguiente flor acá adelante y hacemos 3 puntos altos que cierran juntos 3 cadenas voy a ir acá en la siguiente flor este arquito y ahora vamos a observar porque debemos repetir exactamente lo mismo que hicimos acá en este momento estamos posicionadas acá que sería este arco de acá ¿qué hacemos ahora? debemos trabajar 5 cadenas e ir a este último arco o sea que desde donde estoy son 5 cadenas y vengo a este último arco luego trabajo 5 cadenas trabajo el último pétalo y por último las 6 cadenas para finalizar ¿bien? entonces dijimos 5 cadenas 1 2 3 4 5 dijimos que vamos al arco de la siguiente flor acá la hilera más larga trabajo un medio punto 5 5 cadenas vengo acá debo completar la flor y hacer el pétalo número 5 y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos por último debo trabajar las 6 cadenas del extremo y hacemos 1 2 3 4 5 6 me posiciono acá trabajo puntada deslizada un remate y cortamos la hebra y fíjense que nos quedó exactamente integrada de la misma forma ¿ven? de la misma forma que acá al comienzo y así vamos reduciendo ya tenemos 3 flores ahora nos queda trabajar una sola porque en cada hilera descontamos 2 dijimos entonces que en cada extremo debemos descontar una flor para cada extremo con lo cual acá tengo 3 ahora voy a trabajar una sola flor entonces como trabajamos la última flor del yal hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer un par de dibujitos 3 cadenas representan un punto alto un punto alto en esa cadenita 3 cadenas representan un punto alto tomo esas 2 hebras y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos 2 perdón 2 más las 3 cadenas tenemos 3 ¿bien? ahora voy a comenzar a tejer la flor y hacemos 6 cadenas venimos acá al espacio de los 2 puntos altos y trabajo 3 puntos altos que cierran juntos de esta forma ya tenemos 2 pétalos 1 y 2 voy a tejer un pétalo más 6 cadenas y comienzo a tejer acá otra vez 3 puntos altos que cierran juntos y son un pétalo bien ahora la vamos a unir al shal para eso vamos a hacer 6 cadenas esta vez 2 3 4 5 6 cadenas vamos a venir acá de los 3 arquitos el último el del borde ahí vamos a hacer 1 medio punto ahora voy a tejer 1 2 3 4 5 6 cadenas vamos a venir a la flor que tenemos aquí debajo y vamos a trabajar un pétalo 3 puntos altos que cierran juntos 2 y 3 luego trabajo 3 cadenas 2 y 3 vamos a ir al arco que tenemos en la siguiente flor aquí arriba y trabajo un medio punto repito 3 cadenas vuelvo a la flor de aquí debajo y la completo haciendo el pétalo número 5 con 3 puntos altos que cierran juntos ahí completamos la flor fíjense así les debe ir quedando ahora debemos trabajar estas cadenitas para integrarlo al último arco ¿si? bien hacemos entonces 6 cadenas vamos al último arco trabajo medio punto hago 6 cadenas y vamos a venir a finalizar acá ahí tomo esas 3 hebras y completo haciendo puntada deslizada un remate y vamos a observar fíjense nos queda la última flor con 5 pétalos estas 6 cadenas representan estas de acá estas 6 representan estas de acá y tenemos integrada la flor a la del centro acá cortamos la hebra y cosemos por supuesto este yal es un yal para trabajarlo que va a resultar largo bien alto va a resultar ¿si? porque para poder trabajarlo así a lo ancho necesitaremos que resulte también muy largo va a resultar como aquel yal de cola larga que les compartí en color rosa muy muy bonito les voy a dejar acá debajo en la descripción de este video el enlace para que puedan hacerlo y así es como debemos trabajar este yal en B con esta puntada tan bonita tan bonita claro es un yal que necesita terminación si bien es preciosa la puntada va a necesitar terminación así que ahora les comparto que podemos trabajar viendo el dibujo que tenemos en este yal en esta puntada tenemos combinación de flores con punto red entonces debemos trabajar en el borde todo el borde con punto red vamos a posicionarnos sobre la parte superior del yal última flor que ustedes tengan ahí en el centro de ese arquito traigo la hebra hacemos una cadenita con las dos hebras juntas dejamos la más corta para coser y trabajo hasta tener seis cadenas dos tres cuatro cinco seis cadenas vamos al siguiente arco y trabajo un medio punto seis cadenas vamos al siguiente arco un medio punto seis cadenas siguiente arco un medio punto seis cadenas siempre van a ser seis seis cadenas arco medio punto seis seis giramos el tejido ya hicimos la parte superior y vamos acá y vamos acá seis cadenas y vamos a ir cada uno de los arquitos vamos a ir aprovechándolos a todos entonces vengo acá y hago seis un medio punto perdón seis cadenas venimos acá un medio punto seis cadenas vamos acá un medio punto siguiente arco un medio punto siguiente arco un medio punto siguiente arco un medio punto vamos a posicionar el tejido antes de continuar para poder ver fíjense miren qué bonito ya cómo va cambiando todo lo que es el borde estoy en el extremo del chal entonces trabajo siempre lo mismo seis cadenas y un medio punto ahora debo trabajar sobre este otro lateral la misma cantidad de arcos que trabajé en este lateral esta es la parte superior y acá iniciamos fíjense tenemos la hebra corta y nos indica que acá iniciamos entonces parte superior hasta acá y contamos estos arcos uno dos tres cuatro cinco seis este fue el del extremo ahora yo tengo que trabajar seis acá comienzo a contar y Gracias por ver el video. Y vamos a ir viendo, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y acá trabajo el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, ¿eh? Fíjense. Debo trabajar el último arco para llegar acá, que sería este arco de acá que no lo habíamos contado, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Porque esto vamos a repetir otra hilera igual a este punto red. Entonces, trabajo 1, 2, 3 cadenas, tomo hebra y acá en la primera cadenita me voy a posicionar ahí donde inicié esta vuelta y trabajo un punto alto. Entonces, tengo un arco que representa 6 cadenas y quedo posicionada en el centro. Repito otra hilera igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora es más fácil porque es todo el contorno igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 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 21, 20, 21, 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 21 fíjense como fuimos trabajando y ahora llegamos a la última parte porque acá tenemos este punto alto y nosotros debemos finalizar ahí pero como no continuamos tejiendo porque esto es solo el borde del chal con 2 hileras suficiente hacemos 6 cadenas y finalizamos sobre ese punto alto ahí, ahí haciendo puntada deslizada y cortamos la hebra para coser miren que belleza de chal que podemos trabajar con esta puntada tan bonita que les pareció miren, una sugerencia no trabajar más de 2 hileras en punto red para todo el borde porque si continúan hay que tener en cuenta que deberíamos trabajar aumentos en los extremos acá y acá yo creo que para lo que es terminación del chal con 2 vueltas de punto red es suficiente así que quedó muy bonito a mí me encantó se los recomiendo creo que como chal es una delicadeza de chal realmente gracias por su sugerencia recibimos de una de nuestras amigas quería este punto en forma triangular para chal así que acá lo estamos compartiendo con toda nuestra comunidad de amigas que tejemos espero que les haya gustado nos vemos como siempre acá en Handworthy con muchas más ideas de crochet con muchas más ideas de chal